Aprende a mirar con el alma y no tras un cristal Escucha y verás que no es tan difícil crecer En la soledad, donde tu cuarto en tu interior Oirás una voz que al mirarte en el espejo dirá ¡Qué horror! ¡Qué horror! Esa gorda no soy yo No es mi cara y no hay pechos, mis granos se ven de lejos La belleza vive en tu interior y no en una talla inferior No olvides que del barro nació La flor más hermosa que nunca nadie vio Si te quieres gustar, maquillate de personalidad Utilita un carmín para decorar tu interior La brillo, la color, al gusto por aprender Que tu cuerpo es solo un traje y la moda es un mal viaje La belleza vive en tu interior y no en una talla inferior No olvides que del barro nació la flor más hermosa que nunca nadie vio Y si has perdido el rumbo y no encuentras consuelo Al caso de lo que digo y el amor se irá Conmigo Para amar y ser amada, a ti te tienes que querer Y te juro que del barro nació la flor más hermosa que nunca nadie vio La belleza vive en tu interior La belleza vive en tu interior y no en una talla inferior No olvides que del barro nació la flor más hermosa que nunca nadie vio La belleza vive en tu interior y no en una talla inferior No olvides que del barro nació la flor más hermosa que nunca nadie vio La belleza vive en tu interior y no en una talla inferior No olvides que del barro nació la flor más hermosa que nunca nadie vio No olvides que del barro nació la flor más hermosa que nunca nadie vio No olvides que del barro nació la flor más hermosa que nunca nadie vio No olvides que del barro nació la flor más hermosa que nunca nadie vio No olvides que del barro nació la flor más hermosa que nunca nadie vio No olvides que del barro nació la flor más hermosa que nunca nadie vio No olvides que del barro nació la flor más hermosa que nunca nadie vio